Hola, el día de hoy les daré a conocer nuestro Minerva Clásico, un café tradicional tostado y molido de alto rendimiento. Con su sabor intenso te transporta a los bosques frescos del Ecuador. 100% robusta, con sabor amargo, color oscuro, ideal para el consumo diario. En mi opinión, delicioso. El día de hoy les enseñaré cómo prepararlo. Existen varias maneras de preparar nuestro café. En esta ocasión utilizaremos el filtro de tela. Agregamos 2 cucharadas de nuestro café clásico. Añadimos agua caliente. Esperamos 4 minutos a que libere todo su sabor y aroma. Y nuestro café clásico está listo para servir. Disfruta nuestro café clásico en tu taza favorita. ¡Gracias!